Para sentir el ritmo, te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana ¡Uepa! ¡Ay! Solo, 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 solo En la costa de Oaxaca, mi pionero conocido Tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe Siempre ve la suma zorca El negro, el negro, el negro, el negro se ríe, el negro, el negro, el negro, el negro se ríe, el negro, el negro, el negro, el negro se ríe, el negro, el negro se ríe, el negro, el negro se ríe, 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 el negro se ríe. El negro, el negro, cumbia ¡Epa! ¡Sí! En la costa de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los tiempos de grande pero cuando él se ríe Siempre ve la Suma Sorca El negro, el negro El negro, el negro El negro se ríe El negro, el negro En la costa de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los tiempos de grande pero cuando él se ríe Siempre ve la Suma Sorca Siempre ve la Suma Sorca El negro, el negro El negro, el negro El negro se rige El negro, el negro Mister Saks Wey Haga linda rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Baila este ritmo con apuras de abrosura Mueve, tenera, que dos llegan de la pura Corre que bailando estaré reina donde quiera Con un azar a saco que mueve su cadera Dando la vueltecita, la vueltecita Vuelta, 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 vuelta Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para sentir el ritmo que tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Cumbia Para El Salvador Haga ni una rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve, tenera, que tú se cante la pura Porque bailando, tenera, reina, donde quiera Con una saraza, con que mueve tu cadera Let's go Baila como fuera la cubana El ritmo que se siente sabroso Como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para sentir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Para abajo, dale, para abajo Para abajo, dale, para abajo Para abajo, dale, hasta abajo Hasta abajo, dale, hasta abajo Eso me gusta disfrutar Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Petra la borracha Petra la borracha, su marido la dejó Ahí nomás con siete y fue el condenado la abandonó Pero Petra se mantiene puro pidiendo prestado Dicen que en su casa comen puro chile machucao Y machucao y machucao, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Petra la borracha dice que tiene colitis Porque come mucho chile, ya le pegó la gastritis Pero Petra no se raja, come chile todo el día Come chile en la mañana, come chile a mediodía Pero Petra no se raja aunque le arda la barriga Puro chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Así que ya sabes, caballero, esta noche a darle chile machucao Muestra la borracha dicen que se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Muestra la borracha dicen que se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde perroso ¡Epa! ¡Ey!